Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado muchachos que tenemos hasta el momento, pues los mercados ahí siguen rebotando después de los earnings de Wormack que salieron sobre las estimaciones además elevando la guía, otra cosa que está ayudando al mercado porque sigue saliendo más información sobre el tema del techo de la deuda Macarty el día de hoy salió a decir de que la cámara representante va a someter a votación la próxima semana el tema del techo de la deuda, lo tenemos ahí, Macarty dice que la cámara podría votar sobre un acuerdo del techo de la deuda tan pronto como la próxima semana, recordemos que yo había mencionado también que era posible que se ponieran de acuerdo este viernes, que es mañana vamos a ver si sucede esto, ok, pero recuerda que esto va a votación hay que pasar por la cámara, por el senado, aprobarse, firmar al presidente para levantar el techo de la deuda pero vamos a ver, por ahora es lo que está ayudando al mercado ok, ya sabes que hacer con el mercado, lo tenemos verdecito hay que sacar ganancia, hay que sacar profit porque este se puede dar la vuelta también rápidamente ya sabemos como es el mercado de tradicionero no dejemos quitar lo que el mercado ya nos está dando siempre y cuando tú así lo decidas, no se te olvide tú no vas a sacar ganancia solo porque alguien te lo está diciendo no, tú vas a sacar ganancia si tú piensas que la ganancia que ya tienes es suficiente ok, obtenías un punto de salida porque cada vez que nosotros entramos a un activo financiero tenemos que saber dónde entramos, con cuánto entramos por qué estamos entrando y dónde vamos a salir que es lo más importante porque a veces nos cuesta tomar la decisión para salir para tomar ganancia y a veces piensas que tomando ganancia vas a tener la misma cantidad de acciones la misma cantidad de plata metido no, muchas, si sacamos ganancia baja también la cantidad de acciones que tenemos allá afuera ok, así que continuamos vamos a seguir revisando noticias también hoy estábamos recibiendo datos desempleo, 254 mil se estaban esperando salieron 242 mil por debajo de las estimaciones el mercado laboral sigue estando fuerte además había una noticia que te lo mencionamos a primera hora que había mucho fraude en esto de las solicitudes de desempleo ok, y que esto iba a hacer que incrementaran las solicitudes vamos a ver o sea, nos están mostrando un número que no es real allá afuera porque las autoridades estaban viendo mucho fraude en las solicitudes de desempleo ok también otro dato que cayó muchachos fueron las ventas de viviendas usadas ok, vamos a ir a repasar este dato tenemos las ventas de viviendas de segunda mano cayeron 3,4% en abril desde marzo a un ritmo anualizado ajustado estacionalmente 4,28% de unidades según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios las ventas fueron 23,2% inferiores a las de abril de 2022 todavía hay fuerte demanda o sea, sobre las casas pero varios factores pesan sobre las posibles compradores de viviendas ¿cuáles? inflación las tasas de intereses elevadas hasta el tope ok, y una posible regresión también que algunos están absteniendo de comprar una casa en estos momentos porque se pueden quedar sin empleo y después puede ser difícil para seguir pagando el préstamo de la casa vamos a ver muchachos están cayendo ojalá que siga cayendo más que siga cayendo las hipotecas que siga cayendo el precio de la vivienda también va a ser difícil que caiga con mucha fuerza tú sabes que el mercado de bienes raíces cae lento lento y cuesta ver los resultados pero cae pero tiene que empezar a caer esto la renta tiene que empezar a caer también si la renta cae los servicios caen muchachos también vamos a seguir viendo cpi interesantes ok y ver esa inflación que está retrocediendo con todos estos dos datos si caen con mucha fuerza podemos ver resultados positivos en inflación esperemos de que salgan los próximos meses pero una posible regresión la podemos tener porque tenemos desaceleración allá afuera desaceleración económica ok siempre lo voy a repetir no solo porque estamos viendo el mercado verdecito y tener la tendencia alcista que tiene significa que no hay problemas allá afuera hay problemas y el mercado puede tener una corrección quizás no buscar los puntos que tocamos el año pasado pero si una corrección que la sintamos ok si entramos en una reacción el mismo J.P. Morgan nos acaba de decir que es posible ok que haya también un recorte de intereses este año septiembre ellos están apostando septiembre provocados por la recesión que se puede tener en ese momento así que muchachos continuamos preparémonos con suficiente cash por si el mercado corrige y buscar oportunidades muy buenas ok continuamos además tenemos que la presidenta de la FED de Dallas muchachos Logan dice que los datos actuales no justifican una pausa en los aumentos de la tasa de intereses todavía que es posible que la receta federal siga subiendo ok que haga una subida más de 0.25 y si revisamos el barómetro ok cada vez esto va más hacia arriba vamos a ir a revisar como tenemos el barómetro se mantiene ahí en 31% mucha probabilidad que la receta federal haga una subida de 0.25 esto es según el mercado no es lo que la receta federal está pensando ok si la receta federal hace otra subida más de 0.25 como se lo tomará el mercado no lo sabemos no lo sabemos vamos a ver damos 5.25 llegaríamos a 5.50 recordemos que muchos miembros de la receta federal cuando salieron la votación por punto cuando nos dieron las proyecciones muchos aportaban al 5.50 5.75 algunos estaban yendo al 6% también a subir los tipos de intereses todo esto va a depender si la receta federal sigue apretando muchachos si los datos de inflación no se dan terreno si la inflación no está llegando terreno es posible que estos sigan subiendo vamos a ver ok el mercado está pensando pausa en junio que no haga nada la receta federal ok junio pausa ok a otros dicen subida en junio pausa en julio agosto septiembre recortar intereses es lo que está pensando cierta parte del mercado va a suceder ni idea muchacha nadie sabe donde vamos a estar en los próximos tres meses en economía y con la subida de los tipos de intereses vamos de todo depende de muchos datos macroeconómicos allá afuera y con esto muchachos pasamos rápidamente a lo gráfico comenzamos con el sp500 el sp500 está tocando exactamente una de las zonas que nosotros tenemos marcadas o que teníamos marcadas acaba de tener un rechazo ahí la zonita de los 4178 rechazo estamos teniendo ahí en esa resistencia ok tenemos otra un poquito más arriba que va a ser esta ok a partir de los 4193 casi sacamos a los 4200 puntos resistencia en este momento 500 ok movimiento alcista buscando la parte alta del rango que hacemos nosotros en la parte alta de un rango sacar ganancias que no se nos olvide entraste en la parte baja pegadito a las 50 a partir de esos 4058 entonces ahora es ya para ir sacando ganancias sacando profit si tú quieres ¿no? y cuál es la zona que vamos a buscar nuevamente pues la 20 para hacer trading para hacer rebote a los 4114 aproximadamente 4121 y sacar ganancias en la parte alta recordemos que tenemos esa tendencial también muy importante que la tenemos a partir de los 4194 y va a ser otra fuerte resistencia para el SP500 pautas planas pero para continuar subiendo para el SP500 movimiento que lleva muchachos de rango rango subida esto para seguir subiendo esperemos de que sea así esperemos de que sea así muy bien tiene toda la intención ok el SP500 y los mercados para seguir subiendo pero seguimos dependiendo de datos macroeconómicos también allá afuera no se te olvide que mañana habla Power mañana habla Power vamos a ver que nos dice ok tenemos el Nasdaq a partir de los 13718 mira que hermoso se ve esto brother resistencia esto estábamos hablando desde ya muchos días resistencia vamos a ver se está comportando bien por el momento ok ahí en esa resistencia vamos a ver si le va a ser difícil penetrarla por ahora si estamos viendo un rechazo ahí eso es 13116 muy bien para el Nasdaq brother muy bien para el Nasdaq alcista esto es alcista muy alcista el Nasdaq muy alcista el que dijo que vendía acá abajo para esperar la masa abajo mira lo que se está perdiendo por acá te mencionábamos nosotros por ahí debe estar el video por acá te estamos mencionando en su momento si tú me preguntas te dije en su momento estoy acordando tenemos posibilidades aún para pegar los índices en esta zona y nosotros te mencionamos sí porque estábamos en medio del movimiento porque medimos este movimiento hasta acá mencionamos estamos a la mitad podríamos hacer algún momento si vamos para largo plazo aquellos que les gustan los índices que le aplican a los índices en ciertas compañías que teníamos la oportunidad aún ok y no es que la estamos inventando no 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 se mencionó en su momento ok que medimos todos los índices tenemos la capacidad aún si estamos pensando a largo plazo nada corto a largo plazo que teníamos gran oportunidad aún para pegarle a los índices si alguien nos agarró excelente estás viendo el resultado esos movimientos todos están en verdecito todos deben de estar en verdecito movimientos que vamos a ir a esperar ahora a la 20 a la 50 ok a la 20 a la 50 para el Nasdaq para hacer trading porque para acumular si gustan los 1.463 no quiere perder la 20 muchachos penetra rechazo penetra rechazo 3.464 movimientos que vamos a esperar y que seguimos esperando es a la 200 para un trading por la parte baja de esa complexión entre la 200 y la 20 ok seguimos el bit le tenemos a los 16.67 y el dólar sigue estando ahí de los 103 hay mucha gente en dólar muchachos ok aquí estamos acumulando dólar sacando ganancias también que no se nos olvide dólar cash es el rey porque te va a permitir comprar muy buenas acciones ok muchachos seguimos vamos a revisar solo vamos a revisar los 3 índices no te preocupes no vamos a revisar todos los índices nuevamente ok todos los ITS que replican a los índices tenemos el SPY a partir de los 417 resistencia ok resistencia en este momento para entrar no para sacar ganancias el QQQ reventando la resistencia que tenía tenemos otra arriba que no se te olvide a partir 345 446 tenemos una resistencia para el NASDAQ estamos en resistencia muchachos aquí va a haber mucha fuerza vendedora a partir de ahí donde está un poquito más arriba lo mido a partir de esos 336 3338 va a ser una zona para tomar ganancias ok para tomar ganancias pero me gusta que penetró esta con fuerza que lo puede hacer y puede tener un rechazo ahí donde estamos pero esto es alcista y muy alcista el NASDAQ muy alcista muy bien por las tecnológicas el problema es que cuando también cae cae con fuerza pero este está dando muy buen rendimiento tenemos el día que replica al Dow Jones ahí no se hace nada no se hace nada ahí quiero enseñarle también que tenemos un ETA referente a la inteligencia artificial te lo voy a buscar acá con el símbolo CHAT que salió también que lo tenemos ahí los 25.78 cuidado con aquello que es inteligencia artificial inteligencia artificial todo esta esta burbuja que se va creando muy fuerte muy grande hay que tener cuidado si queremos inteligencia artificial ya tú sabes que vamos con la compañía grande que ya está dentro me supongo que ya estamos dentro de esas compañías ok vamos a revisar muchachos acciones vamos a ver donde las tenemos vamos a comenzar con AT&T donde las tenemos en este momento AT&T en los últimos días nos está dando unas señales atractivas unas zonas atractivas a partir de los 16.56 muchos estamos esperando los 15 dólares 15 ok la zonita ahí está a partir de los 15.31 15.29 pero acá ya se ve interesante ok para poder hacer algún movimiento Verizon tanto AT&T como Verizon nos pagan un dividendo bueno ok si te gustan las compañías dividiendo 36 a ver 36 casi un doble piso movimiento bajista tendencia bajista que no se nos olvide la mejor zona la tenemos a partir de los 33 no sabemos si va a venir a buscar los 33 Timo o Timo ok también pero Timo está demasiado alta los 140 ¿no? 138 tenemos a Timo ya mira no se ve nada mal déjame analizar gráficos semanales como la tenemos la 110 una zona 133 uff vamos a la mensual muchachos la vamos a esperar a partir de los 136 para hacer un movimiento en Timo si a ti te gusta ahí donde está o ya le pegas a partir de los 138 cualquier movimiento que haga la 20 143 para sacar ganancias para sacar próximo ok recuerda primera regla no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando vamos a revisar a Goldwing también que ha estado una zona interesante esos 30 31 29 me gustaría que no que lo 29 tenemos ahí 31 con 39 te gusta una zona interesante zona para poder hacer algo si bien también hasta una zona interesante primero movimiento no es que nos vamos a ver loco si tú ya compraste tú ya no estás comprando brother tú ya no estás comprando ok porque te vas a quedar sin plata no podemos estar comprando todos los días no vayamos a cometer ese grave error de cada vez que cae la acción un dólar dos dólares vamos a estar comprando no déjala correr déjala correr marca muy bien tus zonas y no compremos a los locos solo por comprar ok si vienes a partir de los 68 te doy la oportunidad a partir de los 67 son interesantes 64 también estamos esperando por ejemplo tú le estás pegando los 68 los 64 nuestro movimiento vamos a esperarla para hacer otro movimiento a partir de por debajo de los 60 dólares brother por debajo de los 60 lo podríamos esperar a partir de los 56 para hacer nuestro segundo movimiento tercer movimiento lo vamos a hacer en el fondo de 2020 de enfermedad a partir de los 48 ya llevaríamos ahí entre dos o tres movimientos dependiendo donde los estés marcando tú ok que no se nos olvide estamos tocando precio 2020 antes de enfermedad en este momento por eso se ve interesante pero que también te puede venir a buscar la parte baja ok que no se nos olvide así que vamos a ir con cuidado siempre sin sofocarnos sin acelerarnos si tú ya compraste manitos abajo y déjala correr ok si tú compraste para largo plazo pues cerremos la computadora y revisémosla en unos cuantos meses ok tenemos a 3M a partir de los 99 rebotando un poco 3M ya te dio a partir de los 98 bajista mira mira la tendencia que tiene esto mira la tendencia estamos dejando precios 2020 muy muy atrás ok pero fíjate también la tendencia que traíamos con 3M desde 2018 desde el pico de 2018 esto la tendencia ha sido para abajo hacia abajo bajista que no se nos olvide ok así que aquí lo que vamos a hacer son movimientos de trading entramos salimos más la demanda que tiene la compañía que no se nos olvide también Johnson & Johnson otra compañía que está demandada estamos esperando los 150 a los 151 le tenemos a los 158 ya que venga a caer despacio despacito que la vamos a esperar esta es nuestra zona para Johnson & Johnson a partir de los 150 151 si todo ganas en los 150 151 cuando lo presentó los ZEN que lo presentó muy bien sacamos ganas a partir de los 167 ahora la vamos a esperar abajita ya estamos por abajo de Super Value si pero la vamos a esperar a partir de los 150 151 o más abajo donde nos dé una muy buena oportunidad ok vamos a revisar Paypal que Paypal es una zona que también está interesante a partir de los 61 60 por debajo de los 60 primero los movimientos pudiéramos hacer ahí si no la tenemos la acción está siendo demasiado castigada nadie la quiere ahí porque piensa que esto no sirve que se va a ir en bancarrota etcétera etcétera ok y es ahí cuando escuchas todo eso es que nosotros compramos y cuando escuchas hey te dicen todo hey mira compra aquí compra acá hasta el taxista la panadera la tortillera te dicen mira compra acá porque es buena zona es momento para vender ok cuando todo venga atractivo una compañía te dice mira compra acá y está subiendo subir y subir y subir dices tú aquí es para tomar ganancias porque todos están en euforia aquí yo le vendo al avaricioso entonces ahora le compramos al miedoso que piensa que el mundo se va a acabar ok a ese le compramos nosotros y le vendemos al avaricioso cuando ya ves estos que están subiendo muchos van a subir al tren y tú te estás subiendo en la primera parada ahí el tren a partir de los 60 si no la tienes que es muy buena zona buenísima zona para llevarla para mediano a largo plazo primera zona la segunda la vas a hacer allá por los 45 30 dólares segundo movimiento y recordemos que el segundo movimiento es más fuerte que el primero por ejemplo tú compras una acción a los 60 los 61 el segundo movimiento a los 45 vamos a comprar dos o tres acciones más para reducir esa pérdida para hacer cosabres muchachos no se nos olvide cosabres seguimos ahí en el mismo sector vamos a revisar el square también que ha estado interesante a los 55 me gustaría que venía a buscar los 50 lo tenemos ya a los 59 rebotando mira que hermoso que hermoso si tú le pegaste por ejemplo a partir de los 55 a los 59 sacamos ganancias sacamos si tú quieres porque ha respetado muy bien la 20 disculpa muchachos mi perrita es que hay una construcción de una casa aquí cerca donde tenemos nosotros y la huya tú sabes y están descargando cosas allá afuera el square la tenemos ahí y ahí no es para hacer nada al menos que te gustan los 59 la tuviste en los 55 55 que fue muy buena zona 55 interesante ok disney la que nadie quiera muchachos no es que disney no sirve el problema que tiene allá en la florida la van a aplastar que las películas no sirven muchachos por favor piensa como un inversor por favor a largo plazo no pienses como el montón que piensan meterte ahora sacar ganancias mañana esos son los que pierden billetes todos los días porque se meten al mercado pensando que van a ganar todos los días y acá no se gana todos los días lastimosamente a veces perdemos y perdemos la madre como lo has visto en el pasado siempre y cuando vamos a perder si te llenas de miedo de pánico y digas a regalar tu plata cuando el mercado está cayendo cuando el mercado cae lo que vemos son oportunidades no problemas que no se te olvide oportunidades tenemos ahí a disney a partir de los 94 espero que ya la hayas agarrado a partir de los 90 ¿no? ahora solo acompañando el movimiento el movimiento bajista zona que ahora vamos a esperar a partir de los 79 por debajo de los 79 ¿qué es esa zona que tenés marcada de los 79? mira el fondo de 2020 en plena enfermedad me vas a decir tú que no vas a agarrar una compañía a partir de los 90 que estamos tocando el fondo de 2020 una compañía de calidad ya es fuerte porque esta es una compañía buenísima ¿ok? las compañías tienen presión inflación hasta el tope la enfermedad que venimos saliendo brother no pero vete a un pedestal que ahí meten todo porque querían ser millonarios a la noche de la mañana pero estas compañías buenas no las queremos ver y después cuando están verdesitos si queremos comprar ahí arribita pero abajo donde nadie las quiere nadie quiere comprar nadie quiere comprar lo mismo pasó con Tesla lo mismo pasó con Google lo mismo está pasando con Amazon lo mismo pasó con Meta que no se nos olvide Meta muchos pensaban que Meta no servía para nada que si era en bancarrota por el metaverso y mira donde la tenemos en este momento muchos comprando ahí arriba tenemos ahí Exit Verbalio 71 precio 92 en este momento movimiento bajista tenencia bajista que tiene la compañía en este momento y estamos comprando sobre Superbar lo que podemos hacer son movimientos de trading pero me gustaría que viniera a buscar la zonita de los 89 88 y a la 20 paso a buscar algo de ganancia algo de profit ok algo de profit muchachos seguimos vamos a analizar Cisco Cisco presentó muy buenos números y la guía tampoco fue tan mala pero Cisco estaba cayendo a primera hora desde ayer en la tarde y Cisco la tenemos ya rebotando un poco no se veía nada mal te lo mencionamos estábamos ahí a partir de los 45 si alguien operó ese rebote bien es que Cisco estaba cayendo sin ninguna razón si los series estaban siendo buenas la guía también están siendo buenas no era la mejor pero no era para que estuviese cayendo y vino a tocar la zona que tenemos a perder los 45 con 45.53 un poquito más abajo en el pre-market ahí si te quieres sacar ganancia o la quieres mantener para el Google Hotel teniendo presente que la mejor zona para Cisco la tenemos a partir de los 38 dólares ¿no? para Cisco interesante muchachos live muchachos yo de live estoy cargado hasta la corona yo creo que se me pasó la mano en live muchachos creo que se me pasó la mano en live 8.35 para un rebote este cualquier rebote que haga esto hay que sacar ganancias ¿no? hay que sacar ganancias a la 20 o la 50 para reducir pero está interesante para un rebote está interesante es una recomendación de compra para ti nada lo que damos acá nada lo que damos acá la opinión información es una recomendación de inversión o de compra para ti esto que quede claro lo siento ¿ok? muchachos es lo que nosotros estamos haciendo pero te repito creo que se me pasó así me pasó la mano con con CSL en su momento pero ya sacamos muy buena ganancia ¿ok? muy buena ganancia Saguay también está interesante tenemos más de 3.000 lecciones ahí muchachos en en live creo que se me pasó ¿eh? bueno ¿qué vamos a hacer muchachos? a tener paciencia ahora ¿no? a tener paciencia a tener paciencia que haga lo que haga cualquier movimiento cualquier movimiento a la 20 o la 50 salimos de ahí no completamente ¿no? no completamente pero si salimos con muy buena parte para no estar tan expuesto a eso algo sucede afuera con economía muchachos algo necesitamos una reacción Liz se va a ver muy afectada muy afectada así que Uber también cuidadito tenemos Saguay Aerolínea rebotando subió el dividendo muchachos también ya te lo mencionamos antier ¿no? a partir de los 28 yo no le veo nada mal ¿eh? siempre te lo hemos estado mencionando este último día oportunidad oportunidad Meli yo sé que a ustedes les gusta Meli porque sigue siendo y es una compañía muy buena y que puede seguir creciendo pero en los precios 2.316 me duele me duele muchacho ahí no se hace nada ¿podemos operar este rango? sí podemos operar ese rango 1.219 y salir en la parte alta ahí donde está salir ahí donde está ok así que vamos a operar ese rango la 200 sigue siendo una zona interesante eso es 1.038 aproximadamente para el mercado libre moderna uff moderna sigue tronando pero moderna tú sabes que moderna la llevamos para largo plazo moderna no es para hoy ¿no? moderna siempre lo hemos mencionado moderna es para largo plazo 124 zona interesante 124 interesante sabiendo que la mejor zona está a partir de los 117 ¿no? esta zona está acá bajito o sea este es un rango grande que hizo Humana entonces lo vamos a marcar oye te vamos a marcar ese rango porque esto es un rango grande que tenemos ¿ok? vamos a marcar esto es un rango entonces nosotros estamos buscando la parte baja de ese rango ¿y cuál es la parte baja de ese rango? los 117 ok y salimos en la parte alta o ya buscando la parte alta ya esos 125 pero recuerda que estamos invirtiendo en biotecnología y la biotecnología se mueve muy fuerte algún estudio sale mal uff esto se va en picada en caída libre bro porque ya lo hemos visto en varias compañías que se dedican a esto gestión de riesgo siempre 124 yo no le veo nada mal pero si tú quieres esperar los 117 y ojalá que llegue y lo supere más abajo vamos a tener muy buena zona Pfizer cuidado con Pfizer Pfizer está vendiendo deuda también tenemos a partir de los 36 dólares Pfizer para posible rebote quizá la tengamos para rebote la compañía es buena es buena pero hay que siempre ir con cuidado mira la tendencia que tiene mira la caída que llega Pfizer también hemos revisado precio de 2020 antes de enfermedad donde está recordemos que estas compañías están bien afectadas tanto Pfizer como Moderna por ahora porque el medicamento que vendían para la enfermedad ya no se va a vender ya no ya no se va a vender pero no como antes que se vendía muy fuerte que fueron los que les dieron ganancias buenos margen a estas compañías ahora ya no por ejemplo Johnson & Johnson el medicamento para la enfermedad en Estados Unidos ya no se va ya no se va ya no lo va a vender ok solo no sea fuera de Estados Unidos pero salió la noticia estaba saliendo un reporte de que Johnson & Johnson ya va a dejar de hacer esto no vamos a ver muchachos zona 33 zona 33 sería una zona interesante el precio de 2020 movimiento cualquier movimiento de rebote a las 50 que haga Pfizer para sacar ganancias ok tú estás haciendo primer movimiento a los 66 a los 33 no es tu próximo movimiento próximo movimiento tuyo va a ser a partir de los 29 por debajo de los de los 30 dólares para hacer otro movimiento para Pfizer cualquier movimiento de rebote que haga hay que sacar ganancias hay que sacar propio ok siguiente vamos a revisar bienes raíces muchachos o donde lo tenemos en este momento o todo por debajo de 60 y empieza a verse atractiva ok y además dividiendo que también te paga mensualmente o 60 61 ya tenemos los primeros movimientos ya te lo yo mire 60 16 casi los 59 dólares CCI está interesante pero tienes que armarte de paciencia porque esto puede seguir cayendo más o sea si ayer compraste hoy dices uy porque compré y hoy hubiera comprado ahora el problema es que no sabemos el movimiento del mercado no sabemos hacia dónde va a ir pero que así la tenemos a los 113 110 muy buena zona buenísima zona para hacer algún movimiento de revuelta ok entonces tienes raíces y tienes raíces hay que ir con cuidado que no se nos olvide muchachos ahí tenemos 113 bajista el movimiento muy bajista y me gusta porque estamos buscando el fondo de 2020 en prena enfermedad por eso me está gustando ok lo mismo American Tower están en el mismo movimiento pero en American Tower la tenemos un poco más cara 191 190 vamos a ver 189 en este momento 189 ¿sabes la sonida que estamos esperando no? le estamos esperando a partir de los 191 que no es mala zona pero si queremos esperar un poquito más entonces podría ser ahí donde está ya a partir de los 188 o si quieres ser más conservador la vamos a esperar a partir de los 180 o los 175 no sé si va a llegar a los 175 que sería una zona interesante ahí ¿no? una zona interesante muchachos gas natural muchachos gas natural saltando el día de hoy saltando un 5% porque las reservas de gas natural están cayendo un poco por eso estamos subiendo el gas natural y gas natural recuerda lo hemos mencionado nosotros si nosotros acumulamos gas natural esto es para largo plazo hasta el próximo invierno ok ya le pegaste a los 6 a los 728 si queremos sacamos algo de ganancia algo de profit siempre y cuando tú así lo decidas ok continuamos vamos a revisar compañías que lo hicieron muy bien hoy en la mañana por ejemplo Taitu presentando muy buenos números no tan buenos números ok porque estaba presentando números mixtos sino que las proyecciones que le estaba dando fueron muy buenas para Taitu compañía de videojuegos china que saltó a los 140 a los 140 nosotros sacamos ganancia sacamos profit no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando ahí lo tenemos 139 140 un 11% bro 11% que puede seguir subiendo si por eso que dejas el resto pues el movimiento continúa por si la acción ok mediano o largo plazo viene a buscar la sonita de los 160 la sonita de los 180 la sonita de los 200 dólares estoy diciendo que venía a buscar los 200 dólares pero nada está escrito en piedra a venir a buscar el ultra high que hizo esto acá a partir de los 209 211 ok y la agarraste a partir de los 88 la agarraste a partir de los 96 de los 100 el movimiento acá a las 50 a partir de los 110 aquí está haciendo los 140 sacando ganancias sacando profit no te dejas quitar lo que ya está ganando TSN Tyson Food también ha estado interesante en este momento la tenemos a los 49 que tenemos zona a los 49 si tenemos zona interesante la agarraste a los 47 la agarraste muy buena zona muy buena zona bro mira donde va este Spotify 147 Spotify muchas compañías sobre extendidas hay muchas compañías que te he mostrado muy buenas y que eso está volando ejemplo una de ellas es esta Spotify esta que la tenemos acá a los 72 y como trading y mira esto donde está 147 bro 147 Shopify muy buena zona también a Shopify le bajaron a los 10 objetivos 61 pero no quiere caer a esta la agarraste a los 45 el último movimiento la agarraste a los 25 a los 24 a los 30 que teníamos en la zona marcada buenísimo bro esta zonita fue la mejor y esas llevémoslas para largo plazo si un día viene a buscar esa zona ahí nos cargamos nuevamente nos cargamos si algún fundamental cambio de la compañía es otra cosa ahí sí es otro rollo o si dicen muchachos tenemos problemas de liquidez ahí sí otro rollo también ServiceNow siempre te he dicho que ServiceNow es una compañía que a nosotros nos gusta muchísimo y es una compañía que lo ha hecho muy bien el problema es que siempre después de la última vez que la agarramos siempre ha estado alta siempre ha estado alta muchacha la tenemos ya los 500 dólares 501 ya 500 esta compañía lo hace muy bien ay caramba muchachos mira donde va ya 501 y aquí se trajo esto acá 349 este movimiento también se te dio a la 200 claro que se te dio a la 200 429 si le pegaste a 429 que haces a los 501 sacar algo y dejar el resto por eso el movimiento continúa por si viene a tocar los 519 porque se viene a tocar los 600 dólares que lo voy a venir a hacer ni idea muchachos pero que le hemos sacado plata a esto si le ha sacado plata y esta compañía es interesante cualquier retroceso que esta haga la 200 o esos 408 que tenemos vigilando zona para hacer algún movimiento si esta te viene a dar la zona de los 347 que fue muy buena zona porque tocó precio 2020 de la enfermedad que se te mencionó hace un momento también es muy buena zona siempre le ha ido muy bien en los journeys siempre nos ha entregado proyecciones interesantes la compañía para los siguientes trimestres seguidla broder seguidla a mi siempre me gustaba esto desde la que empezamos a seguir siempre nos gustó porque tiene muy buenos números tenemos a clac semiconductores también volando esto también semiconductores muchachos mira doble techo que haces en un doble techo reducir posiciones ¿no? reducir posiciones tú le pegaste en la 200 aquí saca ganarse 425 y clap también se te trajo acá un roder 264 aproximadamente los 270 mira caramba caramba todas las compañías buenas semiconductores todos están volando daradoc me acuerdo que una miembro de la familia una hermana nos pidió esto y mencionamos nosotros que estaba en una zona interesante para largo plazo y mira tu largo plazo a corto plazo la tenemos ahí a partir de los 93 cuando la zonita la tenemos marcada nosotros a partir de los 64 de los 65 por ahí tenemos la zona para daradoc mira donde va ya mira donde va después de sus zones espero que la tenga espero que la tenga si le pegó a esto sacando ganancias sacando ganancias al menos que usted la compró esto para largo plazo ok para largo plazo daradoc compañía interesante muchacho compañía interesante también seguimos ayer a Nike la teníamos hoy en la mañana tenemos una zona también interesante en la parte baja de un rango que está haciendo para poder hacer algún movimiento interesante para Nike operar ese rango la mejor zona que yo estoy esperando es la 200 para hacer un trade pero es que se puede operar ese rango que tenemos ahí Nike muchachos la partecita esta de los 116 salió en la parte alta la zona que estoy buscando es la 200 por lo menos la 200 voy a buscar la 102 también que es otra zona interesante para Nike ok seguimos muchachos Sanofi también subiendo ¿no? signose muchachos siempre signosis signosis uff que haces ahí después de los earnings 407 de la tenia sacar ganancias brother voltas ahí histórico de la compañía a sacar ganancias Sanofi de los 60 se trae si la agarraste a partir de los 280 si la agarraste aquí por debajo de los 50 315 aquí sacas ganancias sacas profit al menos que tú quieras tener esto por largo brazo pero muchachos de vez en cuando hay que sacar ganancias ¿no? Mongo también Mongo lo ha hecho muy bien hay que sacar ganancias también muchachos ok mira esto 284 buenísimo buenísimo y Mongo se trae a partir de los 140 a partir de los 150 156 174 los quedamos esperando los 119 que nos viene a tocar de otras zonas que estaban buscando parte baja de 2020 en plena enfermedad uff interesante interesante yo sé que varios de ustedes les gusta esto otra que lo está haciendo muy bien para sacar ganancias va a ser super microcomputadora mira donde está 120 uff alcista ahora alcista está al tope ahí es meterse en FOMO esto todas estas compañías que las últimas que te estoy dando que están ahí arribita en sus multas ahí históricos ahí es donde nosotros no nos metemos ese es el problema que a veces muchos se meten pensando que van a quedar fuera el movimiento pero no revisan la gráfica el movimiento que tiene acá nosotros no entramos jamás acá lo que se hace el que tiene esta compañía es sacar algo de ganancia o reducir posiciones movimiento que podríamos hacer en esto sería la 20 a partir de los 130 a la 50 a partir de los 111 la mejor zona a la 200 a partir de los 85 esas son las zonas que podemos superar pero ahí en los 163 ni loco ni loco ahí Victoria's Secret sabes que a los 25 estamos dentro ¿no? Victoria's Secret me gusta Victoria's Secret muchachos 24, 25 hasta donde nos lleve ahora si cae más vamos a tener que comprar más muchachos este banco regional si tú compraste este banco regional no sé si algún miembro de la familia lo tiene hiciste plata ¿no? First Citizens Bank 1.335 y subiendo y subiendo este es otro esto es otro Volta High esto es otro Volta High allá en su momento nosotros te la trajimos a partir de los 534 cuando estábamos revisando todo es que el problema es que tomar la decisión era muy difícil cuando los bancos estaban tronando ¿no? cuando los bancos estaban tronando si tú le pegaste a eso ahí que tocó el precio de 2020 saca ganancia a Grover ha ganado más del 100% en esa posición ¿cuándo te has echado? si tú le pegaste ahí si te arriesgaste y te mira este banco se ve interesante se ve atractivo vamos a hacer algún movimiento ¿ok? vamos a ver cuánto te has metido ahí imagínate que tú compraste a los 534 ¿qué compraste acá? ¿qué compraste acá? en este doble piso y tú me meto a los 599 600 dólares ¿cuánto te has metido? ¿te has metido muchacho en este momento? 122% si lo transformas a capital 731 dólares en la bolsa esto si compraste es una acción ahora sumale ahí lo que compraste muy bueno ¿no? el problema fue acá fue tomar la decisión que no es para nada fácil tomar la decisión acá porque dicen mira los bancos regionales se pueden ir de mal carro otros bancos regionales tienen problemas que lo más seguro es que esto siguiera retrocediendo que viniera a tocar los 390 ojo con este banco nuevamente si truena nuevamente a perder los 534 hay que prestarle atención mucha atención acá no se entra ¿ok? espero que estén en alguno de los ITIs que estemos traídos que ahí está metida esta y que estén sacando y que lo lleves para largo plazo que esos ITIs no están para nada mal ahí el precio que han estado ¿ok? también tenemos a los restaurantes bros esto se te trajo acá a partir de los 26 ahora es compañial movimientos donde te lleve la 200 para sacar ganas la 33 ojalá que nos dé la oportunidad muchachos ojalá que nos dé la oportunidad pasamos a revisar las grandes ¿ok? para echarle una mirada donde las tenemos llevamos 40 minutos de video tenemos a los 123 ¿qué mencionamos nosotros? ¿qué estoy venido a tocar? la resistencia de los 123 ahora hay que ver cómo se comporta Google déjame ver si tenemos volumen ahí bueno volumen no está acompañado en este momento necesitamos más gas apenas vamos comenzando jornada ¿no? ahí estamos en resistencia en resistencia nosotros no entramos al menos que te digas en los 123 me gusta Google ¿ok? espero que de Google estemos cargados los miembros de la familia que me siguen por mucho tiempo siempre te he dicho esta es mi compañía favorita para mí luego va Tessy después va Amazon y el resto ok envidia sumar la que tú quieres la que me gusten a mí pero esta siempre te he dicho y te lo dije en su momento como un tono de broma en su momento pero que tenía algo de realidad en ese entonces con nosotros teníamos esto acá si yo tuviese un millón de dólares para Google yo se lo pongo sin ningún problema y es el único capital que tengo a los 88 y los 90 y me voy a cerrar la computadora y la vengo a ver allá te lo dije en su momento que si yo tenía un millón de dólares se lo metía a esto directo ¿sobes lo que tengo? se lo meto en un sol y voy para largo plazo ¿qué hubiese pasado si hubiese metido ese millón de dólares de verdad? tú ya somos bastante ¿no? es una cosa loca de hacerlo meter todo tu capital en una acción pero porque confío porque me gusta y porque sé que la compañía está haciendo billete en este momento y que la inteligencia artificial yo sé que está aplastada por ahora ahí un poquito por Microsoft que va un poquito más adelante pero esta no se va a dejar aplastar fácilmente nuevos productos que sacó nuevas cosas que va a sacar ¿ok? esta es una compañía que nosotros debemos tener en nuestro portafolio por sí y por sí ¿ok? buenísimo otra Amazon no es que son moviletes que no están haciendo billetes muchachos como dicen en los partidos de fútbol ¿no? los partidos los equipos grandes no piensen como un equipo pequeño piensen como un equipo grande piensen como un inversor grande piensen como Warren Buffett muchachos que ve potencial en las compañías eso tenemos que imitar nosotros ¿ok? tenemos ahí a Apple doble techo en doble techo tú vas a entrar aunque puede ser una 170 a largo plazo una muy buena zona pero ¿qué hacemos ahí si estamos demasiado cargados con Apple al menos que tú compraste Apple para largo plazo y tú compraste todas estas compañías a largo plazo tú no haces nada mi hermano cierre tu computadora vete a revisarla 2025 2026 2030 allá voy a revisarlo claro que revisa y dice uy mira Apple cayó los 124 déjame que meter nuevamente en la posición esta zonita acá y se te trajo se te mencionó que ese precio no lo tocaba por mucho tiempo zona interesante muchos aprovecharon esa zona Tesla 175 allá bonita ahí está 166 le pegaste ¿no? hace muchos de dos días muchachos atrás meta no haces nada 249 por lo menos la 20 o la 50 envidia 316 ya para envidia 4% qué hermosa brother esto es como cuando te ves a tu novia por primera vez y te dan las cosas en el estómago que dicen muchos no así ves esto dime si no se siente bien dime si no se siente bien muchachos claro que si mira esto todo este grupito que tenemos acá siempre tenemos mencionas ¿por qué tú crees que la traemos todos los días? porque así se mueven de fuerte brother porque el otro puede este vato siempre trae estas mismas acciones porque son los motores allá afuera porque si envidia estornudan semiconductores todas estornudan por si meta estornudan muchas estornudan por si Apple estornuda estornuda el el QQQ 12% el QQQ pues yo creo que tiene base en este momento Apple la posición más grande que tiene Warren Buffett también allá afuera porque es una muy buena compañía ya viene ahí el nuevo iPhone 15 viene el nuevo sistema iOS 17 creo que es el 17 que viene ya muchachos con nuevas actualizaciones muy buena ahora aquí muchos están comprando en FOMO en FOMO en FOMO tú y yo no entramos AMD 107 ya buenísima 3% mira esto mira esto no esto no sirve no sirve AMD no otra compañía interesante estamos tratando o perdiendo de hacer billete por tenerle miedo al mercado por seguir a otras personas nosotros nos seguimos a terceros ok tú tomas tus propias decisiones ya sabes cómo hacer lo general es fundamental en una compañía y darte cuenta cuando una compañía está haciendo billete ok y esto de inteligencia ¿por qué esto está subiendo? ¿por qué los semiconductores suben como locos? por lo de la inteligencia artificial y por eso hay que tener cuidado estar comprando en este momento aquellas compañías que están allá nuditas porque como les repito es una burbuja que se está inflando demasiado demasiado de inteligencia artificial esto nos recuerda a lo de metaverso metaverso por allá metaverso por acá ok ya está dentro de estas compañías ya está dentro ya está dentro de la inteligencia artificial estas compañías van a ser billetes porque esto siempre te lo voy a repetir esto es como cuando salió la euforia del oro allá en los años no recuerdo cuál año mucho cuando estuvo la euforia del oro casi las mineras no hicieron billetes las que hicieron billetes fueron las que vendieron palas y picos ellos hicieron billetes porque se vendía como pal canales cualquiera quería hacer un hoyo allá de buscar oro afuera en la tierra ok lo mismo está subiendo acá hay muchas compañías que están saliendo necesitan semiconductores entonces estas también se están viendo se van a ver beneficiadas tenemos ahí ASML también un doble techo doble techo nosotros no entramos si ustedes lo tienen muy claro inter te dejo oportunidad ayer a partir de los 28 dólares cual conté de oportunidad a partir de los 103 104 ya estábamos adentro micro technology casi 5% lo que me gusta de micro technology que penetró esta resistencia que tenía por mucho tiempo eso es lo bueno ok texas instrumento ya estábamos adentro la zona trading que teníamos que vamos a hacer ahora si tú quieres tomar algo si quieres esperar que siga subiendo pues esperamos un poco más AMBA también muy bien ON muy bien SMTC ya estamos a los 18 muy bien Airbnb a partir de los 111 sigue a 3% en este momento de subida LPEA está a partir de los 104 405 ahí íbamos muy bien sigamos esperando unos 99 Adobe también 260 ya para Adobe uy muchachos estábamos bien toda la tecnología está bien es que todo el sector tecnológico tiene fuerza en este momento Netflix subiendo 8% 8% para Netflix buenas buenas calificaciones en Netflix por eso está subiendo hoy muchachos uff que hacemos ahí sacar ganancia si quieres pues si quieres si tú compraste Netflix para llevarla para largo plazo pues llevámosla a largo plazo pero ahí es una zona para tomar ganancia wow mira lo que hace solo rumore vamos a llegar a un techo como se dice vamos a llegar a un acuerdo al techo de la deuda y mira donde están las acciones volando volando ahora dice no muchachos no nos pusimos de acuerdo no llegamos a nada pum hacia abajo todo nuevamente tortazo todo lo que está ganando se puede ir por eso hay que sacar ganancia pero estos se van a poner de acuerdo muchachos no van a dejar a los Estados Unidos que dejen de pagar la deuda tenemos inteligencia artificial muy bien a partir de los 27 AFIR sigue subiendo 13.97 muy bien para AFIR déjame revisar APSTAR como lo tenemos este es otro que lo he estado haciendo muy bien muy bien muchachos la tenemos a partir de los 24 13% casi un doble techo ahí casi un doble techo a partir de los 26 que haces ahí sacar ganancias sacar profit mi hermano esos movimientos que hiciste a partir de los 12 muy bien déjame ver el BTC ya para irnos despidiendo muchachos BTC debe estarse moviendo con esto del techo de la deuda también ok BTC ya le pegaste a la 200 ahora lo que estás esperando es un movimiento más fuerte pero hacia arriba para poder sacar algo de gracia algo de profit no vamos a ver BTC 27.105 no se está moviendo para nada BTC no lo está sintiendo hay una divergencia entre BTC que es el P500 y el NASDAQ en este momento está moviendo siguen en compresión sin hacer nada le seguimos esperando le seguimos esperando lo seguimos esperando muchachos 200 estamos hablando de los 26.272 pegada a la 20 a partir de esos 25.688 aquí va a ocurrir este cruce parece toda la intención que va a ocurrir el cruce esto está en un en un rango en compresión cuidado cuando estamos en compresión porque podemos salir arriba o hacia abajo este es el problema no sabemos hacia donde va a salir ahora que salga hacia arriba por lo menos a las 50 BTC tiene que hacer algún movimiento brusco BTC tiene que hacer un movimiento brusco ya sea hacia arriba o hacia abajo tiene que hacerlo si es hacia abajo ya sabes que estamos esperando a los 200 son 22.547 son zonas muy interesantes para llevar a largo plazo BTC ok muchachos las dejamos hasta acá revisamos los índices nuevamente ya para irnos como los dejamos ok y las dejamos así muchachos damos yo dándose la vuelta 32 puntos hacia abajo SP524.05 si la quieres medir de recuperación 1.22 para las tecnológicas y 0.2 para las desmocadas cuidado hay que sacar ganancias porque el mercado se puede dar la vuelta muchos van a empezar a sacar ganancias esperamos que continúe así que termine un verdecito todo bonito pero si tenemos la capacidad y estamos cargados en esta compañía hay que sacar algo hay que sacar algo cuídete mucho muchachos ok cuídense mucho que Diosito me los bendiga cada uno de ustedes portense bien por favor allá afuera hagan las cosas bien ok por favor hagan las cosas bien portense bien lo más importante allá afuera y que Diosito me los bendiga donde quiera que estén fuerte abrazos para cada uno gracias por estar aquí gracias por comentar gracias por dejar tu like que se agradece de corazón ok nos vemos en la próxima muchachos bye bye